¿Qué tal? Buenas noches. Lo que suma Rajoy hasta ahora son reuniones, aunque él considera que sigue avanzando. El presidente en función, S.A.B. Rivera, volverán a reunirse la semana que viene, pero a pesar de iniciar el camino juntos, de momento seguimos igual. El líder de Ciudadanos se mantiene en la abstención y junto a Rajoy pega el PSOE que se implique. Enseguida vemos la letra pequeña de este encuentro y miraremos también a las pequeñas cosas que ocurren en Río de Janeiro, más allá de la fanfarría deportiva. El fuego olímpico ya recorre las calles de Río antes de llegar al estadio el viernes y lo hace entre fuertes medidas de seguridad por las protestas que se quejan del gasto desmesurado en estos juegos. Además veremos también el inmenso mural en un parking del grafitero Cobra simbolizando la unión de los pueblos. Y nos acercaremos hasta una escuela de surf en Senegal, donde esperan la decisión del COI que prevé incluir el surf como deporte olímpico para los Juegos de Tokio. Y de todas las amistades peligrosas que os hemos enseñado en las dos noticias, es probable que esta sea una de las más particulares. Un paseo muy concurrido en un lugar con muchísimo turismo. Es el escenario perfecto para hacer una actuación callejera, pero las circunstancias ajenas a la representación pueden convertirla en un caos incontrolable. Eso es más o menos lo que pasó anoche en Playa Daro, en Girona. La guerra en Siria, que lleva ya cinco años devastando el país, se decide otra vez en Alepo, la capital rebelde cercada por el ejército sirio desde hace dos semanas. Hace unos días apareció en Melbourne, en Australia, este mural de Hillary Clinton en Bañador. Lo había pintado grafiterolas y no sentó nada bien a los vecinos. Muchos se quejaron. El COI decidió hace un par de años que había que darle una vuelta a los Juegos Olímpicos para enganchar a los jóvenes del siglo XXI. Y además de revisar algunas históricas normas, va a incluir deportes como el karate, el skateboard, la escalada o el surf para los Juegos de Tokio. Disciplinas populares, urbanas y asequibles en casi todas las latitudes. Hace dos años, a 180 metros de la costa de la playa de la Malvarrosa, en Valencia, sumergieron tres estructuras de hormigón. Bueno, pues esta es una oveja también, ¿no? La tenemos aquí, esta oveja. Aquí, aquí la tenemos. Y al lado hay una cámara de fotos. Bueno, pues la oveja y la cámara de fotos son tan potentes como el Google State View en las Islas Feroe. Porque resulta que la Feroe, en el Atlántico Norte, es un paraíso tan grande que se encuentra en el Atlántico Norte. ¡Gracias!